qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal me da muchísimo gusto saludarles yo soy el doctor daniel ávila cirujano dentista y protesista dental este kit que ustedes están viendo en pantalla lo compré hace no mucho por aliexpress y si una tienda china no crean que porque es un producto chino es de baja calidad la verdad no me ha dado muy buenos resultados como ustedes lo van a ver a continuación son unos fresones de silicón para prepulir prótesis flexibles yo lo recomiendo para prótesis flexibles y no tanto para acrílico aunque sí se puede utilizar pero definitivamente no para metales como ustedes pueden estar viendo en pantalla es un kit con diferentes granos diferentes tamaños son tres granos en particular y se utilizan en cierto orden como ustedes van a ver a continuación yo utilizaba esta copa o cono de hule que es más para metales pero me da muy buenos resultados para prótesis flexibles para asentar el material después de la piedra rosa que utilizo por último vean que son diferentes puntas diferentes tamaños como ya lo mencioné y me ha dado muy buenos resultados este flexible que yo tengo en mis manos es una prótesis de semi flexible recuerden que los flexibles se dividen en prótesis flexibles totalmente prótesis semi flexibles y prótesis flexibles o rígidas que al final del día son materiales inyectables esta piedrita que yo utilizo que es de grano fino es la última que utilizo previo al pulido después de esta piedrita estaré utilizando pues el cono de hule pero hoy lo vamos a sustituir por el kit que les voy a mostrar las diferentes puntas que trae este kit me ayudan y me facilitan entrar a esas áreas como en este caso a los retenedores la parte interna me permiten ir haciendo micro desgastes ya no hay un desgaste como tal como si fuera una piedra sino poco a poco con el cambio de las puntas y de los granos pues vamos a asentando la base que en este caso pues es nuestro material flexible vean que se hacen micro desgastes pero es al final del camino un asentamiento no les recomiendo que presionen muchísimo sobre la prótesis porque porque una prótesis totalmente flexible se puede quemar son muy vulnerables a la presión y la puedes quemar entonces así es de que ten mucho cuidado tengan mucho cuidado esta puntita nada más la utilice para esos espacios donde pues obviamente no entra una punta más gruesa y obviamente pues no quiero desgastar pero vean que se trabaja muy bien estoy utilizando un motor de baja velocidad un motor de banco y cabe señalar que este kit también lo pueden utilizar ustedes amigos odontólogos odontólogas en su consultorio porque porque generalmente utilizan para desgastar su pieza de baja velocidad y pueden utilizar estas puntas no entreguen prótesis mal confeccionadas mal terminadas vean ahí ya cambié de de tamaño de la fresa pero al final del camino estoy en el mismo grano ya estoy en un área un poquito más gruesa la parte vestibular la parte interna de la barra lingual también puedes utilizarlo para prótesis superiores eso no importa pero te comentaba que también lo puedes utilizar para tu consultorio muchas veces el laboratorio nos entrega unas prótesis muy bonitas muy bien detalladas muy bien pulidas y tenemos que hacer ajustes en pacientes la gran mayoría de las veces y salen del consultorio pues las prótesis pues ya con todo el pulido dañado con esas rebabas y no sabes cómo quitarlas cómprate este kit doctor doctora porque te va a funcionar muchísimo y tus pacientes obviamente pues te lo van a agradecer ahí ya cambié de grano ya estoy en un grano intermedio si toco la prótesis ya no se siente tan filoso ya está más confortable podría entregar la prótesis así quizás sí pero a mí no me gusta hacerlo hay que hacer bien las cosas por eso vienen los diferentes granos tómate tu tiempo de pulir el pulir una prótesis requiere tiempo muchas veces ya la ajustaste pero dedícale tiempo tanto en el laboratorio como en el consultorio porque una prótesis bien pulida te evitará problemas obviamente el paciente pues la verá y pues estará contento y habla muy bien de ti entonces vale la pena invertir y realmente pues no es caro este kit y te puede durar mucho cabe señalar que si se van desgastando como todo pero pues su uso puede ser prolongado dependiendo tu carga de trabajo entonces te vuelvo a repetir que no necesitas presionar vean ahí ya tiene un pequeño ligero cierto brillo después de utilizar ese grano intermedio ahora vamos con el grano un poquito más fino o el más fino del kit mejor dicho y se ejerce menos presión amigos menos presión porque se puede quemar el material esto dependerá del tipo de material que trabajes pero cómo te vas a dar cuenta un material más liviano o más flexible pues se trabaja a menor temperatura y menor tiempo en el horno así te das cuenta un material más duro se trabaja a mayor temperatura y mayor tiempo en el horno entonces tómalo y agrégalo en tus notas vean ahí mi dedo tiene un cierto brillo tengan cuidado como ya es un grano muy fino mucho muy fino ya es totalmente prácticamente silicón entonces te puedes quemar tengan mucho cuidado no utilicen guantes cuando trabajen en el motor de baja velocidad y mucho menos en el de alta tengan muchísimo cuidado me lo han preguntado ya lo he respondido en otros vídeos yo no utilizo guantes es peligroso vean después del último grano ya hay un pre brillo si tu doctor doctora entregas este trabajo después de que te lo mandó el laboratorio hiciste tus desgastes y utilizas este kit tu paciente se ve súper contento porque no vas a dejar las rebabas que te genera la piedrita con la que desgaste con tu pieza de baja velocidad obviamente no vas a utilizar una pieza de alta jamás te recomendaría que utilices una pieza de alta para o baja o altas revoluciones para una prótesis flexible o acrílica eso no se hace doctor doctora siempre pieza de baja velocidad porque desde el laboratorio trabajamos con baja velocidad para flexibles y para acrílicos vean ya está muy tersa la superficie muy suave y esto lo podrías entregar sin ningún problema pero bueno estoy en el laboratorio que le falta esto limpiar a sí a ok después de la limpieza ya te das cuenta que la prótesis si la lavas ya estamos casi del otro lado ahora que sigue vamos a la manta a la tierra y al brillo vean el resultado pero el 50% o más me lo dio el kit de silicones que utilizamos o silicorchos o fresones de silicón como tú le llames si te das a la tarea de realizar este trabajo utilizando este kit que te recomiendo muchísimo ya te dije aquí abajito en la descripción voy a dejar la liga y los resultados son muy buenos tanto en tu laboratorio como en tu consultorio es todo amigos no olviden seguirme en mis redes sociales, instagram, tiktok suscribirse al canal, activar la campanita para que ustedes sean notificados cada vez que nos vemos hasta la próxima déjame tus dudas, comentarios aquí abajito que siempre los leo adiós ¡Suscríbete al canal!